saludos nuevamente una de las cosas que vemos en esta política 2020 es que están tratando de utilizar esta verdadera pandemia como fuerza para movilizar los votos e irse al lado contrario de lo que está el presidente actual si vemos aquí tenemos uno frente al otro y sabemos que en tres años y medio antes de que comenzara esta pandemia con el virus que salió de wuhan china vemos que al principio había un dirijal a muchos vídeos muchas especulaciones y sabemos que en el día de hoy pues ya encontramos unos verdaderos resultados de la de las cosas que han sucedido y la parte favorable a un presidente que siempre está en el podio cuando le hacen preguntas y que él entiende que son unas preguntas donde realmente quieren manipular la evidencia él siempre ha sido uno que no se queda callado y tiene una cosa con cnn que es increíble si ustedes no lo han visto es realmente le llama noticias falsas noticias fake news porque no reportan lo que realmente deberían de estar reportando y así vemos como diferentes medios de comunicación se han ido vendiendo a un lado o a otro en estos días tuvimos el candidato a la presidencia por el partido demócrata nuestro vicepresidente que estuvo ocho años con el presidente obama don biden tener una un envío o sea cuando enseñó y mostró este la firma donde aceptaban la candidatura a ser la candidatura a ser la persona que iba a representarlos en las elecciones del 2020 y también tenemos a la la que él muestra como la vicepresidenta por el partido demócrata Kamala Harris entonces vemos como luego de terminarse esto ellos no tomaron ninguna preguntas se levantaron sacaron a todos los reporteros y se fueron los otros días también cuando creo que los mezclé los dos cuando firmaron fue un día y cuando presentó a la candidata a la vicepresidencia también cogieron a todos los reporteros y afuera y entonces estamos haciéndonos una pregunta normalmente vemos los otros días cuando joe biden estaba con un reportero que el negro y le preguntaba sobre este sobre algo que trump le hacía la pregunta en ese momento y él se sintió como que estaba como que apresionado y le dijo que tú no eres negro si votas por trump no eres negro prácticamente y yo me quedé así como que guau fue un poquito de presión y salió disparado y hemos visto que en otras entrevistas también con un poco de presión él sale como que molesto como que hagan esto y empieza a come on man come on man a utilizar esas frases que tú te quedas así como que pensando y digo un candidato a la presidencia tiene que ser una persona que tiene que estar todo bien de acá arriba y actualmente están presentando diferentes puntos donde realmente no sabemos si está bien totalmente acá arriba por otro lado vemos que pues trump ha tenido tres años y medio de una lucha constante constante pero pese a toda esa lucha él ha hecho lo que dijo que venía a hacer en tres años y medio por otro lado vemos aún un candidato a un candidato a la presidencia que quiere ser presidente pero no está tomando preguntas ahora vamos a tener la convención hoy a las 10 de la noche comienza la primera convención de los demócratas vamos a ver qué es lo que sale de esto mire realmente vamos a ir hablando sobre las diferentes plataformas una de las cosas que yo he escuchado por mónica núñez y otras personas más que se han dado cuenta que votar demócrata es ir en contra de lo que nos enseña la iglesia católica o sea estoy simplemente haciendo eco de lo que muchas personas en la calle católicos van a cambiar su voto porque va en contra de lo que es la doctrina doctrina católica mire con dos personas totalmente diferentes ideologías diferentes y pensamientos de correr al estado diferente vea antes de dar su voto que va en contra de lo que nosotros tenemos que darle cuenta a Dios porque mire ellos gane quien gane cuérense que por Obama esto fue una lucha grandísima y fallaron y escogieron Obama aquí es algo que no sabemos para para cualquier lugar que se va a ir cuando una persona va a votar vota por sentimiento o vota porque realmente otra persona le digo no es el que realmente en estos pequeños vídeos queremos que usted haga conciencia de por quién es que va a votar a votar por una persona que brinca y te acusa los otros días le estaban haciendo preguntas en un canal de noticias sobre una prueba para de actitud mental y entonces él le contestó de que a ti te han hecho una prueba de cocaína y vemos esas cosas que realmente son cosas que tenemos que detenernos observarlas y ver qué vamos a hacer para tomar la decisión por quién pues vamos a nosotros a votar o sea es una elección bastante sencilla por uno o por el otro que tú sí sea así y tú no sean por eso queremos traerle a ustedes estos pequeños videos para que vayamos a buscar y que realmente hay detrás de cada presidente que Dios los bendiga que María los lleve al cielo les habló Efraín Rodríguez Ortiz desde Junkers New York invitándolos a suscribirse al canal de YouTube a darle a la campanita y este por el día de hoy va a ser el último videito que tenemos que prepararme para el cenáculo de las siete y media que me toca a mí gracias a Dios hemos tenido unos cenáculos de nuestros hermanos alrededor de la área triestatal Connecticut New Jersey y New York y han sido hermosos cenáculos que los pueden conseguir aquí en el canal de YouTube bajo el nombre de Efraín Rodríguez Ortiz gracias que Dios los bendiga y María los lleve al cielo amén